El proceso del SIVA, observando desde el punto de vista nacional, localmente vamos bien. De que las cosas son lentas, son lentas porque aquí está el gobierno nacional, está el gobierno departamental y está el gobierno municipal. Aquí hay tres entes que llevan esto a una participación de dinero que se vuelve un poquito lenta. En otras ciudades nada más se maneja nada más la parte nacional y la parte nada más municipal, que es posible más rapidito. Pero bueno, viendo el punto de vista objetivo de lo que vemos en otras ciudades, consideramos que estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Y vamos dentro de ese camino como corresponde, que nos permite una viabilidad, un mejor proceso, una mejor adecuación, una mejor respuesta a la comunidad vainata hacia un buen servicio. Como gremio, ¿se encuentran ustedes en capacidades de afrontar la demanda? Sí, hoy lo estamos ratificando, ya tenemos el primer crédito de 5.200 millones de pesos que nos permite comprar 40 buses que damos respuesta a una reposición de vehículos para la ciudad de Valledupar. Incluyendo una de las exigencias que está haciendo el alcalde, que se han trabajado a gas. A ver, nosotros respetamos y acordamos con el señor alcalde que su objetivo hacia la ciudad es grandiosa, quiere tener una ciudad limpia de contaminación. Nosotros lo acompañamos en ese proceso. Solamente que esta primera etapa de buses ya estaba ya planificada, las cosas como con diésel, entonces echar las cosas atrás era muy difícil en el momento. Y decimos que al momento en que entra el set, lo que debe entrar en el set debe ser con gas, pero permitiendo también la entrada de estos vehículos a diésel también. O sea que estos primeros 40 que inicialmente trabarían ya es con diésel. Sí, 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 porque ya nosotros teníamos el crédito aprobado como corresponde. Entonces le pido el favor a él que nos lo permitiera y así fue aprobado. Estas buses que van a entrar cuentan con tecnología de punta, no son cómodos. A ver, la ley lo exige. No podemos entrar con cualquier clase de buses. Pide una tipología, una tecnología Euro 4 con combustible limpio. Son con las partes técnicas que el mismo gobierno ha dispuesto ante sus leyes. No podemos salirnos de ese contexto porque este bus se considera que debe entrar al set y si no tiene esa parte técnica no va a entrar al set. Entonces tenemos una mala inversión en el momento. Nosotros como transportadores somos conscientes de eso y tenemos que llevarlo como corresponde al set.